Tenemos en línea al diputado nacional por Formosa, Fernando Carvajal, de la UCR, ex juez federal. Fernando, qué placer tenerte, gracias por estar ahí como siempre. Un gusto para mí, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Fernando, a ver, muy preocupado por todo lo que está pasando. Vos tenés una historia, una trayectoria dentro de la ley muy importante, has sido juez. Estamos muy preocupados con esta guerra que nos han declarado con relación al narcotráfico. Terrible, tremenda, hay en Formosa, obviamente no es ajena a todo esto, los bolsones de narcotráfico también allí son tremendos, en la frontera se nota también muchísimo lo que viene pasándose muchos años. ¿Cómo combatimos, cómo tenemos que pararnos, Fernando, para vos ante esta situación? A ver, lo primero es hacer un diagnóstico correcto de la situación, lo cual no está pasando. Como bien les digo, el narcotráfico existe en todo el país, de punta a punta, desde Formosa a Ushuaia, pasando por la provincia de Buenos Aires, Córdoba a Mendoza, el narcotráfico está instalado en todo el país. Ahora, una cosa es el problema del narcotráfico como tal, y otra cosa es el problema de bandas criminales violentas asociadas al problema del narcotráfico, que es lo que pasa en la zona de Rosario. Entonces, desde vamos, son situaciones absolutamente diferentes que requieren respuestas diferentes. Hablar solamente de narcotráfico sin hacer esta diferencia nos va a llevar a errores. Entonces, ¿por qué el narcotráfico es violento en Rosario y no lo es en la provincia de Buenos Aires? Esta creo que es una pregunta. ¿Que no hay narcotráfico en la provincia de Buenos Aires? Claro que hay. ¿Por qué no es violento? Bueno, estas son las preguntas que tenemos que empezar a formularnos para dar respuestas correctas. Lo otro es empezar a entender la necesidad de definir políticas de Estado y de avanzar en serio en esto. Yo he repudiado las declaraciones de Patricia Woodridge. Vinculando esto con la ley OVNI me parece de pésima calidad, me parece una torpeza política mayúscula. Me parece otra torpeza que en medio de una crisis de seguridad vos talgas a decirle a la sociedad que el modo de resolver esto es dictando nuevas y diferentes leyes. Las leyes penales se aplican para el futuro. Entonces vos lo que tenés que hacer es definir políticas públicas tendientes a resolver los problemas que tenés con las leyes que tenés. Ahora recién han constituido el Comité de Crisis. El Comité de Crisis debió haberse constituido para la zona de Rosario hace varios años. Debía haberlo hecho Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Massa. No lo hicieron. Asumió este nuevo gobierno el 10 de diciembre. El 11 de diciembre tenía que convocarse al Consejo de Seguridad Interior que está previsto en la ley de seguridad y constituir el Comité de Crisis. El Estado tendría que estar avanzando muy fuertemente en cubrir las vacantes de los cargos judiciales. El Procurador General de la Nación, Interino, tendría que estar fortaleciendo el Ministerio Público de la Región convirtiendo a los abogados que tienen la planta en auxiliares fiscales, que la ley le da la facultad para hacerlo, dándoles capacitación e instrumentos. Tendríamos que estar evaluando seriamente si no procedería a una declaración de estado de sitio en la zona de Rosario y sus alrededores con un plan concreto de actuación para sacar de toda la sociedad la cantidad de armas ilegales que existen y que es el modo en que se da la violencia. Si tenemos información suficiente acerca de las organizaciones que existen, la declaración de estado de sitio por un tiempo limitado y acotado a un territorio sería una medida posible. Lo que necesitamos es un estado en serio que no lo hemos tenido en los últimos años y que este gobierno, en vez de sentarse seriamente a convocar a todos los sectores de la vida democrática para definir un plan de seguridad para Rosario, lo que tenemos es una ministra que se pone a jugar a la política y a chicanear con la ley obvia. Fernando, a ver, profundizame esto de por qué es tan violento en Rosario el narcotráfico y no en otros lugares. ¿Por qué crees vos que esto está pasando? Mira, uno puede tener alguna lectura sobre esto, tiene que ver con ciertos niveles de marginalidad en el cual se ha copado el negocio y con que han entrado en una espiral de violencia y de disputa de territorios que no se ha dado en otros sectores. La verdad es que no... Pero lo digo esto solo como una idea aproximada. La verdad es que esto tendría que estar definiéndose por vía de investigaciones, de acciones de inteligencia criminal que permitan determinar estas cuestiones. ¿Por qué? Digo, esto es importante para Rosario, pero también si vos tenés claro esto, te permite prever para que esto mismo no te suceda en otra región. Ahora, lo que está claro, digo, que el fenómeno del narcotráfico que existe en Formosa y que existe en Rosario, existen los dos lugares, ahora el abordaje es diferente. Yo durante los años en que fui juez federal, hemos secuestrado, no recuerdo cuántas toneladas de droga, pero nunca secuestrábamos armas. Es decir, voy a ir y secuestrar a un camión que venía con 300 kilos de marihuana y no venía con guardias armados para protegerlo. Se lo detectaban, los tipos lo entregaban, quedaba preso el camionero, y voy a tener una problemática en el narcotráfico real, concreta, que causa daño, pero no tener un problema de violencia. Entonces, este diagnóstico correcto y la necesidad de implementar respuestas que estén relacionadas con ese diagnóstico es imprescindible y esto es lo que no estamos haciendo. Y por eso la situación de Rosario sigue sin resolverse y siguen pasando los años y siguen sumándose los muertos. Diputado Carvajal, ¿cómo le va? Raúl Vázquez lo saluda, es un placer. Muy bien, yo lo estaba escuchando y de alguna manera, a ver, yo no le voy a dar la razón a ninguno, pero lo que observo es que se pueden criticar las medidas de Patricia Bullrich como se podrán criticar otras medidas, pero en el medio se genera una nueva grieta que tiene que ver con la forma de tratar este enorme problema que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Esta enorme grieta, o por esa grieta, entra el narcotráfico, y ahí radica parte de mi pesimismo con esto, porque digo, mientras las mezquindades políticas juegan, mientras de un lado se dice una cosa y del otro no se está de acuerdo, y viceversa, ahí el narcotráfico, ordenadamente, sigue actuando y se sigue metiendo en la vida de los argentinos. Yo tengo mucho miedo respecto de la capacidad de la clase política para atravesar esta situación. Yo también. A ver, hace un rato en otro rato me preguntaba, usted pone en duda la ironía de Patricia Bullrich para el cargo, y digo, y mi respuesta, que la quiero compartir con ustedes, es la misma. Es decir, en su anterior gestión, yo creo que Patricia hizo aportes importantes en el tema de seguridad. Yo era juez en ese momento, y me consta que las fuerzas de seguridad se sentían respaldadas, y sobre la base de este respaldo, nosotros tuvimos la posibilidad de implementar mecanismos que son imprescindibles para esta pelea, como fue, por ejemplo, agentes encubiertos. Yo trabajé en dos expedientes con agentes encubiertos, que es extremadamente riesgoso, extremadamente difícil, pero que como las fuerzas se sentían respaldadas, y había un ministerio de seguridad que tenía vocación de avanzar, logramos avanzar, hicimos decenas de casos de entregas vigiladas, es decir, detectábamos la droga en Formosa, permitíamos que siguiera hasta Santa Fe, hasta Mendoza, hasta distintos lugares del país, y entonces no solamente secuestrábamos la droga, sino que secuestrábamos a quienes la iban a recibir en el lugar de origen. Esto, digo, parece sencillo, pero cuando tenés que movilizar fuerzas de seguridad, es extremadamente complejo. Digo, se pueden hacer estas cosas, las hemos hecho. Durante la gestión anterior de la propia Patricia esto se hizo. Ahora, lamentablemente, en esta nueva gestión, en vez de estar avanzando seriamente en estas cosas, que son este trabajo consistente lo que va a dar efecto a largo plazo, la ministra de Seguridad está jugando el juego de la política. Y frente a la gravedad de la situación de Rosario, en vez de hablar de la constitución del Comité de Crisis, te sale a hablar de la ley ómnibus. Entonces, estas son las cosas que me hacen compartir tu preocupación. Es decir, la verdad es que tenemos que sacar este tema de la agenda electoral y ponerla en la agenda de los problemas de Estado. Ahora, vos fijate, Fernando, lo hablábamos recién con Raúl, lo hablábamos con todo el equipo. El pacto de mayo me parece interesante, o sea, obviamente cualquier convocatoria a gran escala de todos los sectores me parece realmente importantísimo. Pero vos fijate, en los puntos a tratar no está el narcotráfico. Que quizás, como bien decís, si todos se ponen de acuerdo, podría llegar a ser un punto donde podría llegar a haber unidades, seriamente, ¿no? Teniendo en cuenta la gravedad de derechos. Porque, por supuesto, no está el narcotráfico, no está la problemática de seguridad, como no estaba la ley ómnibus. Porque en la ley ómnibus, lo único que había era el control callejero para las marchas, es decir, la disputa con los movimientos sociales. Respecto al narcotráfico no había nada, y hay una agenda pendiente. Hoy salió el ministro de la Corte de Lorenzetti con la... Reflotando el viejo proyecto de una agencia federal de lucha contra el narcotráfico. El concepto es interesante. Debo decirles ya que diciendo absolutamente con el planteo de Lorenzetti, en el sentido de que los jueces tengan que integrar este organismo, los jueces están para otra cosa, los jueces están para asegurar la vigencia de las garantías individuales, y no para participar en la persecución de los delitos. Pero nosotros no vamos a avanzar en serio en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado en toda su faceta, que así hay que empezar a hablar por él. El problema es el crimen organizado, que realiza distintos tipos de delitos de acuerdo a cómo cambian las condiciones de los mercados ilegales. Nosotros no vamos a avanzar si no podemos designar un procurador general de la nación. Estamos hace más de 10 años que está vacante el cargo del procurador general. El procurador general de la nación es el funcionario técnico y político cuya misión esencial es definir la línea de políticas criminales. Definir la línea de políticas criminales, es decir, hacia qué sector de la criminalidad vamos a avanzar con más fuerza y cómo lo vamos a hacer. Y si no podemos definir esto buscando el consenso para designar un hombre o una mujer que revista las características que permitan definir esto, no vamos a poder avanzar en la lucha contra ningún segmento del crimen. Y no lo estamos pudiendo hacer. Y este gobierno no parece tener ningún interés en avanzar en este sentido. Carabajal, usted, más allá de diputados, es claramente hombre de la justicia, ¿no? Parece que se va a enviar al gobierno o está en estudio una ley de antemafia que está basada en esta ley rico de los Estados Unidos. Esto es por lo menos lo que anunció Patricia Burrich. Y la intención es que cada integrante de la banda narco reciba de alguna manera la misma pena por los crímenes que cometió. Esto es mucho, esto es poco. Digo, usted como hombre de la justicia, ¿qué rol le da a la justicia justamente en esta lucha tan tremenda contra el narcotráfico? Porque a veces parece que no tiene el apoyo del lado político. Esto es lo que decía usted y seguramente deberían cambiar cosas para que esto deje de suceder, ¿no? Mira, estamos dispuestos a discutir esto y cualquier otra ley. Ahora hay que entender que esto no tiene absolutamente nada que ver ni va a servir en nada para lo que está pasando en Rosario y en Santa Fe. Lo que está pasando en Rosario y en Santa Fe lo tenemos que resolver con la legislación vigente. Si aparte quieren que discutamos una ley para el futuro, para hacer, no tengo ningún problema. Ahora, más que discutir una ley, lo que nosotros, si realmente queremos luchar contra el delito, tenemos que reflotar aquel viejo... Primero, reitero, no vecinar el Procurador General de la Nación. No hay posibilidad de avanzar en la lucha contra ningún segmento del delito si no avanzamos en la puesta en marcha inmediata de la ley del Ministerio Público que está vigente y que no se termina de aplicar porque no tenemos un Procurador General que esté legitimado políticamente para hacer. Primer paso. Segundo caso... Segundo paso, perdón. Nuestro problema es la investigación criminal. Lo que tenemos que recuperar son organismos de investigación criminal eficientes, que es lo que no hemos tenido ni hemos logrado organizar y es una deuda pendiente al sistema democrático. Y también reorganizar la inteligencia criminal que tampoco hemos tenido. Estos son los modos. No se cambia, no se pelea contra el delito poniendo leyes más duras. Lo que se hace es cambiando y estableciendo para qué queremos una ley más dura antimafia si no tenemos organismos de investigación criminal eficientes que junten las pruebas que permitan aplicar estas penas. Entonces, estas leyes así planteadas terminan siendo una engaña pichanga para la asquilada, para que parezca que nos estamos ocupando del tema. Lo más serio que ha hecho Patricia Burge en estos días es la constitución del Comité de Crisis. Tardíamente, pero se ha hecho. Esos son instrumentos que están previstos en la Ley de Seguridad Interior y que permiten hacer un trabajo coordinado. Ahora, guarda, no alcanza con sacar una resolución y constituir el Comité de Crisis. El Comité tiene que estar trabajando en zona, tiene que estar teniendo, coordinando las acciones en serio y definiendo una estrategia de ataque contra las organizaciones criminales que, reitero, podrían incluir la necesidad de una declaración de estado de sitio. Ahora, esto no tiene que surgir porque a alguien se le ocurre un estado de sitio. Tendría que surgir porque el Comité de Crisis lo considera necesario y porque tiene un plan de acción que sustente y que dé motivo y justificación a una medida tan extrema. Fernando, como siempre, un placer escucharte y pensar un poquito todos los problemas que estamos viviendo y sus posibles soluciones. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a Dios. Fernando Carvajal, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, formoseño, siempre lo decimos cada vez que hablamos con Fernando, hay que tener mucho coraje para ser política opositora en la provincia de Formosa. Bueno, ahí lo tenés a Carvajal desde hace tanto tiempo, trabajando y peleando por una Formosa distinta. 11 y 25, impresionante lo que está pasando con el programa. Tremendo. Están llegando imágenes. Tremendo. Terrible. Yo les contaba, a medida que pasen los minutos, vamos a ir conociendo la gravedad de todo lo que está dejando este temporal. Las pérdidas que deja. La pausa, música y ya seguimos con este tema. Gracias. Gracias.